hola amigos como están todos venimos con un nuevo vídeo para el canal y pues hoy vamos a estar viendo la lista de teléfonos que se van a actuar Android 12 yo hace dos días hice un en vivo sobre eso pero pues muchos de ustedes no pudieron entrar o no han visto ese vídeo pero de igual manera aquí vamos a estar informando cuáles son los dispositivos que van a recibir esta actualización como ustedes pueden ver aquí tengo ya la lista de todos los dispositivos la verdad que es una lista bien amplia bien extensa así que vamos a ver cuáles teléfonos entran cuáles no entran pues más que todo ustedes me han estado preguntando de la serie A entonces vamos a ver cuál es de la serie A si van a recibir esta actualización entonces si no se quieren perder este vídeo que va a estar bastante interesante los invito a que se queden hasta el final y amigos también invitarlos a que se suscriban al canal muchos de ustedes ven los vídeos pero no están suscritos así que amigos ayúdenme suscríbanse al canal es gratis es fácil así que amigos vamos a comenzar ya a ver toda la lista yo por aquí se la voy dejando en captura de pantalla aquí voy leyendo yo la lista que es pues bastante extensa vamos aquí a comenzar con los que serían los de la gama alta y pues dice aquí listado actualización Samsung Android 12 aquí abajo les voy a dejar el link para que puedan ir a revisar ustedes también en la lista el Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy S21 Ultra pues eso ya tienen la beta de One UI 4 disponible el Samsung Galaxy S21 el S21 Plus también ya tiene la beta disponible de One UI 4 el Samsung Galaxy S20 bueno todos los que salieron el año pasado Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S10 5G recuerdo que los Samsung Galaxy S10 salieron hace como dos años algo así entonces también van a estar recibiendo la actualización Samsung Galaxy S10 Plus Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 Lite Samsung Galaxy S10 Lite Samsung Galaxy Note 20 Ultra bueno aquí sería ya la serie Note Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Note 10 Plus Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 10 Lite entonces amigos pues todos estos que tienen los dispositivos que salieron hace dos años o el año pasado van a estar recibiendo la actualización ya nos vamos acercando a lo que es la serie A que pues a todos nos interesa y aquí también sigue el Samsung Galaxy Z Fold 2 Samsung Galaxy Z Flip 5G Samsung Galaxy Z Flip y Samsung Galaxy Fold eso sería pues como la gama alta los que estarían recibiendo esta actualización y bueno hoy si vamos a comenzar con lo que sería la serie A que sería Samsung Galaxy A72 que salió este año Samsung Galaxy A52 y A52 5G pues este es el Samsung A52 normal pero también lo va a recibir el que es 5G Samsung Galaxy A71, A71 5G que salieron el año pasado Samsung Galaxy A51, A51 5G Samsung Galaxy A90 5G Samsung Galaxy A01 pues muchos de ustedes me preguntan bastante por el Samsung Galaxy A01 pues aparece en la lista Samsung Galaxy A11 otro dispositivo que muchos de ustedes pues tienen y me han preguntado si va a recibir así que son buenas noticias porque va a llegar para el Samsung Galaxy A01 y el Samsung Galaxy A11 también tenemos el Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A21, el A21s, Samsung Galaxy A42 5G también va a recibir el Samsung Galaxy A02, Samsung Galaxy A02s, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A32 el Samsung Galaxy A32 5G que salieron este año con este el Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy Galaxy A32 bueno entonces hasta aquí llegaría la serie A y estamos viendo aquí que lo que sería la serie A de la primera generación como el A10, el A20, el A30, el A40, el A50, el A70, el A80 no van a estar recibiendo esta actualización y pues me parece extraño porque pues son teléfonos que tienen la potencia para poder soportar esta actualización y vemos que si aparece el A01, vemos que también aparece el A11, el A02 que son dispositivos se puede decir de gama baja pero bueno amigos estas son políticas que tiene Samsung así que todos aquellos que tienen dispositivos de la serie A de primera generación como serían el A10, como les dije el A20, el A30, A30s, A20s, A51, no A50, A70 y A80 no van a estar recibiendo Android 12 así que son malas noticias para todos ustedes que tienen estos dispositivos de primera generación luego seguimos con la serie M si ustedes tienen algún dispositivo de la serie M y como les decía en la serie M aparecen el Samsung Galaxy LM42, el Galaxy M12, el M62, el M02, M02S, el M21, M21S y también aparece el Samsung Galaxy M31, Samsung Galaxy M51, Samsung Galaxy M31S y pues estos serían los de la serie M, de ahí pues aparecen algunas tablets si ustedes quieren venir a revisar todo el listado que yo les acabo de dar como les repito aquí abajo les voy a dejar el link para que puedan ir a revisar y también si quieren revisar las tablets que van a estar disponibles en la actualización de Android 12 de igual manera vayan a revisar aquí pero pues pienso que la mayoría está bastante interesado en saber lo que son sus teléfonos sus dispositivos celulares así que vamos a recibir esta actualización todos los teléfonos que salieron de la segunda generación entonces amigos vemos que Samsung solo está incluyendo en esta actualización lo que sería la serie A de la segunda generación como el A11, el A21, el A31, el A51 y pues vemos que de ahí en adelante sigamos a estar recibiendo Android 12 y One UI 4 y bueno amigos pues este es el listado que hoy les quería mostrar la verdad que está bastante interesante pues si ustedes no conocían esta información yo se la estoy dando aquí si algún amigo de ustedes no la sabe pues compártanle esta información y yo por aquí voy dejando el video amigos pues gracias por quedarse hasta aquí siempre invitarlos a que dejen un buen like a que se suscriban, a que me sigan en mis redes sociales por aquí les dejo unos videos para que ustedes puedan ir a ver otra información así que muchas gracias por quedarse hasta aquí amigos nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!